Una vez más, las familias nicaragüenses tendrán la oportunidad de ganar con Voceveigüel Pro, porque regresa a la pantalla nacional de gran campaña de Salud para Todos Elegí Vivir Más, en la cual usted podrá obtener glucómetros y nebulizadores. Ahorita, por la misma situación de la pandemia, estamos con los nebulizadores, que se ha convertido como un equipo de uso importante en el hogar para todas estas enfermedades respiratorias que están un poco llegadas a lo que es el COVID-19. Entonces, estamos oxiqueando nebulizadores y también oxiqueamos glucómetros, porque acuérdense que también en esta enfermedad de la diabetes, que mundialmente ha crecido, y más en Nicaragua también, entonces también estamos oxiqueando glucómetros para pacientes diabéticos. Su salud es importante para nosotros, y en este contexto de pandemia, tener un nebulizador se ha convertido en una necesidad, así como obtener un glucómetro para las personas diabéticas. Y lo mejor es que con Voceveigüel Pro lo puede obtener totalmente gratis. Las infecciones respiratorias, lo básico, lo importante en este momento de pandemia, es atenderla lo más pronto posible. Si lo hacemos dentro de las primeras 72 horas, nos vamos a evitar muchas complicaciones. Y al mantener un glucómetro para medir azúcar, estamos viendo que la pandemia está siendo más afectada de los que son los pacientes de la tercera edad, los pacientes adultos mayores. Ahora ya no con tanta distensión en edad, pero sí cuando tenemos un problema de base, ya sea diabetes, hipertensión, y tener un glucómetro en casa es como tener, digo yo, pues, la luz, como tener un termómetro cuando tenemos chiquitos. Entonces es algo básicamente necesario, es algo para que nosotros sepamos de que tenemos de la mano y a costos accesibles para poderlos tener todos en nuestras casas ante las emergencias actuales. Solamente necesitas estar pendiente de las redes sociales de Voz TV y la programación del canal del Orgullo Nicaragüense, que cada semana rifará productos Welpro y premiará a su fiel audiencia. Ahorita estamos renovando esta gran alianza para tener una gran marca, un gran canal, ¿verdad?, acá en Nicaragua. Nosotros como Welpro en Nicaragua, pues, estamos, tenemos nuestro enfoque social, así para llegar a muchas personas, ¿verdad?, porque manejamos muchos productos que van dirigidos a muchos sectores del pueblo nicaragüense, como medios auxiliares, como material de reposición periódica, equipos para nebulización, equipos para tomar azúcar. Entonces, somos una compañía bien amplia en ese sentido, ¿verdad? Entonces, esta alianza nos fortalece tanto a nosotros como empresa y a ustedes, ¿verdad?, como el canal. Elegí vivir más con Voz TV y Welpro y disfruta de esta lluvia de beneficios que traemos para Voz. Elizabeth Reyes, Voz TV.